Bienvenidos a esta videoclase donde vamos a hablar de medicina de guerra segunda parte. Todos a bordo vamos a embarcar en este vuelo para hacer un recorrido desde la guerra de los 100 años hasta la guerra de la independencia de Colombia. No olvidemos la historia, los avances, porque cuando nosotros olvidamos la historia estamos condenados a repetirla y es lo que ha sucedido con la medicina. Se han presentado muchísimos avances desde la antigüedad, pero lamentablemente los hemos olvidado. Así que les habla el capitán y el copiloto de esta nave. Un saludo de parte de toda la tripulación y como ya están todos a bordo, vamos a arrancar a hacer este recorrido por el fascinante mundo de la medicina de guerra. Ahora, inicio con esta frase. Las guerras traen penas y sufrimientos, lo que genera que cada día sean más traumáticas y horrorosas. El horror de la guerra, el dolor, el sufrimiento. Hoy estamos acá y los que están viendo esta videoclase porque fuimos destinados nosotros a humanizar, aliviar el dolor y el sufrimiento de las víctimas. Así como lo hizo Aquiles, también nosotros en este momento es nuestra responsabilidad. El enfermero, el especialista de sanidad se convierte en la esperanza del herido en el campo de batalla. El paramédico se convierte en ese ángel protector del paciente. Así que colóquenle mucha atención a este capítulo que es fascinante. Iniciamos a hablar de la guerra de los 100 años. Un conflicto donde ya podemos observar unas armas más sofisticadas. Una mejor organización militar. Y un conflicto que se prolonga por más de 100 años. Un conflicto bastante intenso. Y este conflicto pues se desarrolla una serie de confrontaciones armadas de forma intermitente. Habían unas épocas donde se hacía la paz, donde se hacían pausas y nuevamente se volvía al campo de batalla. Durante este conflicto se mantiene o su larga duración se explica por el gran poderío de los ingleses. Los ingleses tenían un armamento sofisticado. Pero también hay que resaltar la resistencia de los franceses. Fue un conflicto sangriento, aterrador, donde se estima que murió un tercio de la población europea. Realmente fueron muchas las vidas que se perdieron en este conflicto. Dice que duró alrededor de 116 años, aunque hubo periodos largos de alto al fuego, treguas y paz por motivos económicos. Ustedes saben que la guerra es un desgaste. Entonces se hacían diferentes tipos de pausas o treguas para recuperarse económicamente, reclutar soldados, conseguir armamento y volver nuevamente a la guerra. Luego viene el Renacimiento Europeo. Y aquí hay algo ya importante de resaltar en el Renacimiento Europeo. Hombre, es que ya empieza a aparecer el uso de la pólvora. Y el uso de la pólvora es un dolor de cabeza para los médicos. Porque estas heridas ya son muy diferentes a las heridas que anteriormente estaban acostumbrados a tratar quedan heridas por lanzas, machetes, cachiporras. Ya, como dicen por ahí, se inventa la pólvora, vienen las armas y se igualan las fuerzas. Pero ya vamos a empezar a observar unas heridas causadas por este tipo de armas más complejas, más contaminadas, unas heridas más traumáticas, más espantosas, difíciles. Para tratar en el campo de batalla. Entonces ese descubrimiento de la pólvora realmente fue un dolor de cabeza para el personal. Porque la gravedad de las lesiones eran impresionantes, sobre todo las armas que se utilizaban de esa época, que eran armas de perdigones, eran tipos de morteros con grandes ojivas de hierro. Que impactaban las esquirlas, los fragmentos. Entonces ya empieza a aparecer un nuevo reto para la medicina de la época. Ya los médicos tienen que empezar a estudiar un nuevo mecanismo del trauma. Y pues ya prácticamente acá se tienen que cambiar los procedimientos quirúrgicos anteriores. Por aquí empiezan ya a aparecer unas grandes figuras como Ambrose Pare. Un gran médico de esa época. Esta es una de las personas que revoluciona la cirugía moderna de la época. Y que realmente es un personaje asombroso todo lo que hace este gran médico. Todos sus aportes que lamentablemente nosotros olvidamos porque él hizo muchos, muchos, muchísimos aportes en la cirugía. Donde incluso empieza a describir los primeros tratados de anatomía, la preparación, cirugía. Bueno, en fin, fueron muchas cosas. Fue uno de los médicos más famosos del renacimiento europeo. Se caracteriza por muchos aportes. Los aportes a la cirugía plástica. Las amputaciones traumáticas. E incluso este señor fue el creador del torniquete. Fue una de las primeras personas que empezó a emplear el torniquete de forma masiva en las guerras. Se iba a operar al campo de batalla. Fue una persona que adquirió una serie de habilidades y estresas. Durante sus años de cirujano militar logró significativos progresos en el tratamiento de las heridas. Él se dedicaba a ese tratamiento de las heridas. A que los soldados tuvieran una oportunidad en el campo de batalla. Y realmente es ingenioso. Por ahí una parte que él adquirió tanta habilidad que realizaba una amputación en tan solo 5 minutos. Que logró amputar alrededor de 200 soldados en 24 horas en el campo de batalla. Porque en esa época casi todas las heridas a nivel de extremidad tocaba realizar una amputación. Porque no había como tratarlas. Anteriormente las heridas se trataban con lo que conocíamos nosotros como cauterios. De esa época que era aceite y hierbas calientes de solería. Él empezó a reemplazar la técnica de esos famosos cauterios. Que era un método para tratar las heridas. Era el aceite de saúco hirviendo. Imagínense, un aceite hirviendo. Le echaban solería en cierto sentido controlada del sangrado. Porque eso cauterizaba el tejido. Pero era algo espantoso. Incluso al soldado tenían que amarrarlo. Para colocarle el aceite hirviendo. Él cambió ya esta técnica. Y el padre dejó de emplear. Y este método que lo denominó como un método bárbaro en el tratamiento de las heridas por arma de fuego. Y él ya empezó a utilizar una serie de instrumental para mejorar la cirugía. Ahí podemos observar una imagen de los equipos de esa época. Donde prácticamente este individuo se convertía en un buen cirujano vascular. Haciendo disesión de arterias. Una cantidad de procedimientos que él realizaba con el empleo del torniquete. De amputaciones. Se lanzó también este hombre. A operar en el campo de batalla. Directamente en el desarrollo de las situaciones. Él se lanzó allá. Y en el campo de batalla hacía sus cirugías. Transportaba todo su instrumental. Experimentó la reconstrucción del tejido. Fue algo muy importante. Y pensaríamos que es uno de los primeros aportes a la cirugía plástica. Si ustedes estudian la bibliografía completa de este gran médico. Él empezó a diseñar prótesis de nariz. De labios. E incluso hasta diseñar los bigotes. Todo este tipo de cosas diseñadas. Fue un gran cirujano que aportó mucho. Después de esto ya vamos a remitirnos a otra gran persona. A otro gran cirujano militar de la guerra napoleónica. Dominín John Lare. Un gran hombre también. Un gran precursor de la medicina. Y gracias a él tenemos hoy en día los sistemas de clasificación. Los sistemas de ambulancia. Entre otros aportes. Inicialmente. Lare se empezó a conocer como el padre de las ambulancias. Porque él ideó en la época un sistema de carros tirados por caballos. Que llevaban con prontitud al paciente al hospital. Era un sistema de evacuación de heridos. Como hoy podemos hablar de los sistemas de medeva y caseva. En esa época era lo más sofisticado este tipo de ambulancias. Él diseñó varios tipos de ambulancias. Y esto realmente fue muy, muy, muy importante para la época. Como cirujano militar adquirió notables habilidades en amputaciones rápidas y precisas. Él ya sustituyó lo que había diseñado, lo que había diseñado Pare. Y empezó a modernizar la cirugía. Era una persona con grandes experiencias y habilidades en el área quirúrgica. Y pues este personaje realmente dejó unos aportes impresionantes. Después venimos a hablar un poco también ya de la guerra, de la independencia de Colombia. Un conflicto sangriento. Un conflicto bárbaro. Un conflicto que se prolongó también. Un conflicto en la topografía de terreno como la de Colombia. Comparamos grandes montañas donde las tropas, tanto españolas como patriotas, tenían muchísimas dificultades en los suministros logísticos. Y pues ya acá llegan los españoles con unas armas más sofisticadas. Acá teníamos un ejército patriota que prácticamente se enfrentaba a ellos en desigualdad, con machetes, lanzas, piedras. Cualquiera que quería servir al ejército se iba ya a soldados descalzos, sin vestimenta, nada de esto. A enfrentar a unas tropas españolas que venían prácticamente bien armadas. Tenían cañones, escopetas, buenas espadas y todo esto. Y pues realmente fue un conflicto que se desarrolló en diversos campos. Entonces, ¿qué podemos decir de la guerra de independencia de Colombia? Lo que podemos evidenciar es una influencia de algo que llamaban la legión británica, que contaba con médicos militares liderados por un cirujano inglés. Y esto pues era como un componente muy importante que hizo muchas contribuciones a lo que es hoy en día la medicina en Colombia. Que gracias a Dios ha evolucionado mucho. Ustedes conocen la situación de Colombia sumergida en un conflicto que ha desangrado al país por más de 56 años. Aquí hemos mirado el horror, la tragedia, lo que es esa cara de la guerra que no tiene distinción con nadie. Muertes de soldados, de civiles, de niños, la utilización de los artefactos explosivos. Bueno, en fin. Pero bueno, seguimos hablando un poco más de la guerra. Por su iniciativa se creó el cuerpo de sanidad con médicos militares patriotas. O sea, ya estamos hablando de un cuerpo de sanidad. Y esto fue muy interesante para estar hablando de 1800, pero algo realmente muy, muy interesante lo que se crea. Ya sé que se crea un cuerpo de médicos y por acá hay grandes precursores. Uno de estos grandes precursores es Santander, denominado el hombre de la logística. El que hacía que llegara, que llegaran los suministros a donde estaban, a donde estaban los soldados. Y realmente Santander desempeñó un papel muy, muy importante durante la guerra de la independencia. Porque era un buen estratega, era un administrador, una persona que en cierto sentido se preocupaba por la dotación de los soldados. Hay unas historias fascinantes dentro de este, dentro de la guerra de la independencia de Colombia. Por ejemplo, por allá los páramos, muchos de, por acá hay una laguna en Colombia que se le dice la laguna del soldado que queda en el departamento de Boyacá. Y en esta laguna pues realmente el general Simón Bolívar perdió gran parte de su ejército. Porque estas eran las tropas patriotas, normalmente eran soldados llaneros, santanderianos, soldados que eran de tierra caliente. Y cuando empezaron a atravesar esa cordillera, ese páramo, porque hoy en día la laguna del soldado, como se conoce en la historia, es un centro muy turístico. Pero ha sido un frío bárbaro allá y allá murieron muchos, muchos soldados patriotas por hipotermia. Hay un personaje destacado de los que sirvieron, porque era una guerra al que quería ir allá y la gente en esa época, médico, bueno, muchas personas, pues ese espíritu de patriotismo ya estaban aburridos acá con la esclavitud. Se sumaron al ejército patriota y se fueron a prestar su servicio, a servir a la nación y contribuyeron personas como el doctor José Félix, quien cursó sus estudios en la escuela del Rosario y actualmente lleva ese nombre la Universidad del Rosario, pues una de las universidades más prestigiosas de Colombia. Él ostentó el grado de Teniente Coronel del Ejército y fue una de las personas que empezó a realizar aportes a lo que es la medicina. Por ahí otros aportes, así que podemos hablar, están los hospitales de sangre que se crearon, los centros de salud dedicados exclusivamente al tratamiento de heridos en combate, llamados hospitales de sangre. Eso fue algo que también hizo muchos aportes en la guerra de la independencia de Colombia y pues estos aportes fueron importantes porque más adelante Colombia sale de la guerra de la independencia, logra su independencia, pero ya empezamos por allá nuevamente en la década de los 40 a tener otro tipo de conflicto que se empieza a presentar, que ya es un conflicto armado e interno, que en la actualidad pues este conflicto aún está activo. Pero en sí, esto es un pequeño resumen de lo que ha sido la guerra de los 100 años hasta la guerra de la independencia de Colombia. Ya continuaremos con la tercera parte de medicina de guerra y en la tercera parte vamos a empezar a hablar ya de un poco de medicina moderna, la guerra civil americana y la primera guerra mundial, la segunda guerra mundial, el conflicto de Corea, 1950, Vietnam, 1968, 1975. Vamos a hablar un poco por allá de la ECA de los 90, la invasión a Cuba y después la guerra de Irak, después el ataque de las Torres Gemelas y nos vamos a trasladar a Afganistán y también vamos a volver a hablar un poco más de lo que ha sido el conflicto armado colombiano, porque en este momento es uno de los conflictos más largos, podríamos decirlo, el conflicto más largo de la región, de América, porque Colombia en este momento es el país que ha sostenido un conflicto durante más de 56 años. Lógico que aquí hay otros conflictos, bueno, la pequeña guerra que se presentó entre Colombia, Perú, la guerra de las Malvinas que tiene unos puntos muy interesantes en la humanización, probablemente también lo podamos abordar, lo que es las guerras de las Malvinas, porque hay unos puntos interesantes donde los médicos ingleses y los argentinos operaban en el mismo hospital, o sea, la prioridad de salvar vidas y eso me pareció muy importante, la utilización de explosivos en esa guerra, de verdad que son puntos interesantes y que deberíamos de analizar porque son los conflictos de nuestra región. Bueno, entonces, aquí pues normalmente voy a cerrar con esta frase de reflexión que dice que la guerra es la mejor escuela del cirujano, lo dijo el padre de la medicina, nada más y nada menos que Hipócrates. Y realmente, si nosotros observamos, por ejemplo, como en el caso de Colombia, aquí se han dado muchos avances, es algo impresionante, yo recuerdo mis primeros pasos en la década de los 90 como enfermero de combate, si yo comparo esa época cuando utilizaba un botiquín con unos elementos precarios, donde evacuar un soldado era un problema, hoy en día ya estamos hablando de sistemas de MEVAD, de CASEVAD modernos, estamos hablando de unos enfermeros con unos altos estándares de capacitación, estamos hablando de la introducción de nuevos equipos, estamos hablando de los avances tecnológicos del Hospital Militar Central en la parte de rehabilitación y prótesis, porque realmente el Hospital Militar Central ha sido nuestra escuela, nuestra universidad de guerra, por decirlo así, ahí todo el que llega va a tener una experiencia agradable, estuve la oportunidad de estar alrededor de cuatro años en el Hospital Militar Central y aprendí muchísimas cosas al lado de los cirujanos, de grandes personas consagradas a la cirugía militar, entonces así que los dejo con esta frase y nos vemos en la tercera parte de Medicina de Guerra, entonces vamos a pedir un servicio a bordo, se estira, se relajan un poquito y nos vemos en la tercera parte para continuar con este vuelo, este vuelo conociendo un poco más la historia de la Medicina de Guerra.